Nos están robando el pacto histórico. Nosotros permitimos que el pacto histórico termine avalando a los que han postrado a este país moralmente, nos desdibujamos como colectividad. Incumplimos la palabra de cambio que le ofrecimos a un país que estaba esperanzado de nosotros. Sin embargo, quiero decirles que aquí hay en pie de lucha muchos de nosotros, y yo sé que muchos de ustedes, dispuestos a dar la pelea para que los corruptos no se queden con esta maravilla, con esto que creamos, con esta idea de Gustavo Petro de unir al país en torno a unas ideas magníficas, para darle felicidad a los colombianos a través de la inclusión social, a través del cumplimiento de sus derechos, a través de una educación gratuita, de una paz duradera, de una salud para todos, y los demás programas que ustedes ya conocen. Este video no es para eso. Este video es para decirles que estemos muy atentos, porque los avales del pacto histórico en las elecciones de octubre para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles, no pueden caer, ni uno solo, en aquellos neopetristas, esos hombres y mujeres que aparecieron ahora por todas las regiones, aprovechando el boom del pacto histórico, aprovechando que somos gobierno, para decir que ahora sí Gustavo Petro no es un guerrillero, para decir que ahora sí Gustavo Petro es un estadista, para decir las maravillas distintas a las que decían cuando Gustavo Petro no estaba en sus planes. De modo pues que muy atentos, porque nos van a robar este país. Entonces, vinimos a la política, yo sé que muchos de ustedes también, y yo también vine a la política, a luchar contra los corruptos, no a unirnos con los corruptos, no a liarnos con los corruptos. Si lo hacemos, seguramente vamos a hacer que mucha gente pierda la esperanza en la política. Nosotros hemos, con esa alta votación del año pasado, hemos despertado muchos corazones, hemos despertado mucha gente que no quería creer en la política. Y hoy que han creído no podemos defraudarlos. Por favor, en pie de lucha a todos. Hay sectores del pacto histórico que se quieren robar esto, que quieren aprovecharse del caudal de Colombia Humana y de Gustavo Petro para seguir creciendo, personas que ya eran cadáveres políticos, que han resucitado gracias al pacto histórico y hoy se están aprovechando de eso, para seguir creciendo para el lado del mal, para seguir creciendo en sus bolsillos, para seguir creciendo en sus ambiciones. No lo vamos a permitir. Estaré, y yo sí prefiero, les digo de una vez por todas, Si a mí, si ser candidato me implica aliarme con sectores corruptos de la política, tranquilos, no tengo ninguna ambición, ningún afán. Prefiero quedarme en mi casa rascándome. A tener que yo hacer política al lado de corruptos que toda la vida he combatido y corruptos que toda la vida se han desangrado a este país, prefiero dejar un paso al costado. De modo pues que los invito y las invito a que luchemos, día y noche, en las redes sociales, en las calles, en las reuniones, a rechazar los sectores corruptos de la política que se quieren tomar en el pacto histórico. Por favor, háganse circular este día. Gracias. ¿Por qué no? Porque yo llegué aquí, como piensa la gente, ya me volví millonaria. Un cargo no le hace millonario a uno. Al contrario, siento que mi vida se volvió más costosa. Antes podía vivir con menos recursos, ahora la mayoría de los recursos los tengo que disponer a condiciones de seguridad, a generar condiciones de seguridad. ¿Eso qué ha significado? Cuando yo gané, o cuando ganamos, a los 15 días, en el apartamento donde vivía, en la unidad, rompieron la malla de la unidad y se metieron. Se metió una persona a la unidad, no entiendo cómo abrieron las rejas, pero se metieron. A la siguiente semana, un carro tumbó la malla, se chocó con las barandas de la unidad y la tumbó. Eso no había pasado antes de yo ser vicepresidenta y ya llevaba tres años de vivir en ese apartamento. Esto, por supuesto, me generó preocupaciones y a la gente de la unidad también. Por eso decidí buscar otro lugar a donde vivir. Estuve todo, desde que ganamos, desde agosto que ganamos, hasta diciembre, buscando todos los fines de semana, yendo a buscar a dónde podía arrendar una casa y la gente me cerraba las puertas. Nadie quería arrendarle una casa a la vicepresidenta para su familia. Y, a veces, cuando veían que era la vicepresidenta que estaba buscando, subían el valor del alquiler. Esto es muy común. Yo voy a una tienda a comprar algo y cuando ven que es la vicepresidenta, me lo quieren cobrar más caro. El valor por encima del valor real. ¡Gracias!